La revista Descubriendo el Cerebro y la Mente tiene como importante el poder transmitir conocimientos científicos a todo público que nos permita ser mejores seres humanos, comprendernos a nosotros mismos y a los otros y poder aplicar estos conocimientos a nuestra vida cotidiana. El último número, Descubriendo el Cerebro y la Mente, que se editó en diciembre, tiene muchos temas interesantes. Hablamos de la importancia de la neuropsicoeducación como si fuera una epidemia que implica que los conocimientos, si se pasan en un lenguaje claro y sencillo, se pueden transmitir a todas las personas rápidamente y aplicarse a su vida. También, dentro de los conocimientos científicos, hay nuevos descubrimientos que nos permiten entendernos más a nosotros mismos. Cuando hablamos de tomar decisiones conscientes, de poder entendernos a nosotros, de utilizar las funciones más elevadas de nuestro cerebro, antes hablábamos exclusivamente de los lóbulos perfrontales, esa área del cerebro que está justo ubicada donde está nuestra frente. Hoy en día sabemos que otra estructura que se llama hipocampo, que forma parte del cerebro emocional, también interviene notablemente en las decisiones conscientes que tomamos. Esta área del hipocampo nos permite buscar información que está en nuestro cerebro y ver si la decisión que toman los lóbulos perfrontales es de buena o mala calidad. O sea que tiene una gran importancia. Esto es un nuevo conocimiento que hoy también se está teniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!